¡Vamos, vamos que nos vamos señores! Ya queda bien poquito para terminar el juego y completarlo todo y haber pasado un muy buen rato a costa de esta pedazo de gente que nos ha ayudado a contar con un juego muy bueno. A ver, os cuento, no logro que los enemigos mediante armas de fuego. Bueno, ya sabéis, los que habéis pedido las guías, que hicimos los video guías de donde localizar las primeras armas de fuego, sobre todo en el capítulo 1 que es donde realmente pues cuesta mucho y apenas hay y realmente es prácticamente imposible. Bueno, pues para aquellos, deciros que a partir del acto 2 ya se pueden empezar a hacer armas, o sea, conseguir armas y empezar a matar con más facilidad a los infectados para conseguir este logrito de matar a 250. Es tardío, es tardío porque la munición es muy escasa y eso pues complica un poquito el logro. Pero bueno, una vez tengáis un buen equipamiento, unas buenas armas, o bien en el acto 3 o quizá ya en el 4 conseguiréis este logro. Consejo, pues ya sabéis, calentarlo quizá un poquito antes al enemigo, dado que suelen ser de tu nivel y una vez calientes pues rematarlo o terminar rematándolo con el arma. Si la tienes tuneada mejor con, por ejemplo, fuego o rayo para que de esta forma, pues bueno, los mate con más facilidad, ¿no? Así que nada, os dejo el video para que lo veáis, le echéis un vistacillo y un logrito más para el currículum y a ver si se os da bien y para el acto 3 lo tenéis ya terminado. Suerte. Suerte. Suerte.